¿Quién no conoce a la raza Cocker Spaniel? Lo más seguro es que hayas oído hablar de ella e incluso le hayas visto. Estos perritos son demasiado hermosos y agradables, pero conocer una raza va más allá que oír acerca de ella o verla. Por eso, Todo Sobre el Perro ha preparado para ti una serie de videos para que puedas familiarizarte con el Cocker Spaniel. ¿Te gusta la idea? ¡Hagamos esto de forma más divertida! Hemos recopilado las preguntas más frecuentes acerca de la raza y en el video una querida amiga amante de los perros las realizará y yo responderé. De esa manera aprendemos todos. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo puedo reconocer un Cocker Spaniel? Es muy fácil, ya que su apariencia es bastante distinguida. Primero, puedo decir que tiene un cuerpo atlético proporcionado y bien puesto. Las patas fuertes y musculosas y la cabeza ancha con nariz muy notable. Segundo, su pelo es alisado con las puntas ligeramente onduladas. Puede ser de largo, medio o extenso. Tercero, su color puede ser único o combinado. Los encuentras en rojo o dorado, negro, negro con fuego, hígado, hígado con fuego y chocolate. También pueden ser bicolores, donde predomina el blanco y otro color sólido. ¡Incluso tricolores! Allí, junto a los dos anteriores, también se asoma el fuego. Y ruanos, que es cuando se superponen varios colores y presenta distintas manchas blancas en varias partes del cuerpo. Cuarto, sus ojos son pequeños y oscuros. Por último, fíjate en sus orejas anchas, largas y caídas. ¿Ya? Ahora sabes cómo identificar a un cocker. Claro que sí, sus orejas son lo máximo. ¿Y cuánto pueden llegar a medir? Un cocker spaniel puede medir poco más de 40 centímetros y pesar unos 13 kilogramos como máximo. Por eso se le considera un perro de tamaño medianamente pequeño. Oh, entiendo. ¿Cuántos tipos de cocker spaniel hay? Hasta el momento se han reconocido solo dos, el inglés y el americano. Ah, ya. Y entonces, ¿cómo los diferencio uno del otro? Pues fácil. El inglés tiene pelo más corto que el americano, mientras que el americano tiene hocico más corto que el inglés. También, el cocker inglés es un poco más pesado y esbelto. Y es muy extraño encontrarse a un cocker spaniel americano de color rojo. Mmm, interesante. ¿Y de dónde proviene cada uno? El original es el inglés. Digo original porque el americano surgió del inglés cuando se lo llevaron a América desde Inglaterra. Entonces, el cocker spaniel como tal surgió en Gales, región conocida del Reino Unido. El término cocker procede de su labor de cazar aves perdices, cuyo nombre en inglés significa walk up. ¡Guau! Y la raza es muy antigua. No se sabe con exactitud el año de su surgimiento. Lo que sí se sabe es que para el siglo XIX ya se les consideraba excelentes perros de compañía. Lo cierto es que esta raza era muy utilizada para rear las gallinas en el campo. No puedo imaginarme a un hermoso cocker haciendo esto. Pero no me extraña porque los cocker son realmente versátiles. Me doy cuenta. ¿Cuáles son las ventajas de tener a un perro de esta raza? Las ventajas, uf, son innumerables. Si tienes tiempo, te digo algunas. El cocker es una raza deportiva y activa. No vale para estar encerrada todo el tiempo, ni para estar sola. Por eso, si eres una persona afectuosa, activa y te encanta pasear, hallarás a un gran compañero en un cocker español. Fíjate, a ellos les encanta llamar tu atención y reclamar amor a cada momento. Por eso, se encuentra en la lista de los perros más mimosos. Y también en una de las más sugeridas para convivir con niños. Por cierto, si no has visto el video de estos dos talks, están en el canal esperando por ti. ¡Qué bueno! Enseguida los voy a ver. Pero tengo más preguntas. Está bien, dímelas. ¿El cocker es un perro obediente? La verdad es que esa respuesta la puedes obtener tú adoptando un cocker. Muchas personas sugieren que sí lo es y que es fácil entrenarlo. Mientras que otras aseguran que es una raza terca. Supongo que más tiene que ver con la educación que se le brinde que la raza en sí. ¡Vaya! Estoy impresionada. ¿Cuánto tiempo puede vivir un cocker? Pues esta es una buena noticia. Puede vivir unos 16 años. Como no es una raza tan grande, vive más tiempo. Eso sí que me emociona. Hablando de eso, ¿qué enfermedades puede presentar un cocker? Los cocker son perros fuertes. Pero tienen predisposición genética a padecer problemas oculares y en sus orejas como principales enfermedades hereditarias. También pueden padecer, como la mayoría de las razas, deluxación de rótula y displasia de cadera. Pero no son tan comunes esas últimas en ellos. Me alegra que dentro de todo son perros saludables. Ahora dime, ¿qué me recomiendas para cuidar un cocker? Te recomiendo una buena educación. Ellos se adaptan a cualquier hábitat. Pero si vives en un piso o espacio pequeño, debes sacarlo a pasear y ejercitarse varias veces al día para que su carácter activo no se vea afectado. También te aconsejo que en cuanto a su higiene, le bañes una vez al mes, no más. Pero sus orejas y ojos sí debes limpiar cada semana. Peínalo por lo menos dos horas semanales para mantener su pelaje bonito y saludable. Algo primordial es que consigas para él un tazón de comida adecuado para perros con orejas o pelo largo. Esto para evitar que se ensucie y luego provoque infecciones. Asimismo, su alimentación debe ser balanceada y contener proteínas, poca grasa, zinc, vitaminas y minerales. El pienso debe ser apropiado para la buena salud de su piel y pelaje. Nunca le des comida en exceso o golosinas, porque puede engordarse mucho hasta ponerse obeso. ¿Anotaste todo lo que te dije? Claro que sí. Muchas gracias por toda esta información tan útil y valiosa. De nada. Nos llena de mucha alegría y satisfacción poder ayudarte a ti y a todos a conocer mejor cada raza canina. En un próximo video hablaremos de las desventajas de tener un cocor spaniel y cómo podemos educarlo correctamente. No te los pierdas. No te los pierdas.